Lleva un nombre insigne para el socialismo español y para el socialismo vasco, el nombre de Ramón Rubial. Y yo me acordaba ahora, pidiendo para acá, y quiero tener un recuerdo, que a veces no lo hacemos y no somos justos, con los compañeros y compañeras que han fallecido a lo largo de este año. Y lo quiero personalizar para que nadie se me enfade en una persona que todos conocimos y en la que también todos nos sentimos muy representados. Luis Ortiz Alfau, que falleció en marzo del 2019. Y es, la verdad es que a mí se me hace difícil hablar en pasado con Luis, murió a la edad de 102 años y creerme, eran esos socialistas que a uno le dan razón de ser, porque es esas personas que reivindicaban una forma, un estilo de vida. Luis siempre vivió como pensaba, siempre se dedicó a los demás, no tuvo la palabra rencor jamás en sus labios. Y fijaros que las pasó canutas, pasó cárcel, sabéis que se les definía como los esclavos de la guerra y el franquismo. Y ese es el horizonte del socialismo en el que yo me represento y creo que todos los que estamos aquí. Y han cambiado muchas cosas en este año, aparte de perder compañeros insignes. Fijaros, ha habido dos elecciones. Unas elecciones generales, en las que el Partido Socialista de la Unión Español ganó de una manera incontestable. Y unas elecciones municipales y forales y, en territorio común, elecciones autonómicas. En las que el Partido Socialista ha hecho proyectos de mayoría y de progreso. Y, por lo tanto, se ve reconocida una forma de ser y hacer. Una forma de entender la política. Que no tiene más horizonte que cambiar la perspectiva de la calidad de vida de nuestra gente. Mirad, aquellos que quieren condicionar la vida de los hijos en función de la cartera o el volumen de la cartera de sus padres, nos tendrán enfrente. Nosotros vamos a seguir siendo firmes defensores de la igualdad, de la justicia social, en suma, de la igualdad de oportunidades. Y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando ahora más, secretaria general, organización, en los ayuntamientos en los que hemos conformado mayorías, en las diputaciones forales, en Álava, Guipuzca, en Vizcaya, las capitales, para que ese horizonte no se rompa. Otros no pierdan el horizonte claro de la mejora de la calidad de vida de la gente. Porque nosotros, entre aceras y banderas, tenemos muy claro que somos gente de las aceras. Entre enseñaciones, entre patria y derechos sociales, estamos a lo que tenemos que estar, a la reivindicación de los derechos sociales. Y por eso, compañeros y compañeras, los ciudadanos saben que nosotros no nos vamos a despistar. Ni en Madrid, en donde espero que pronto tengamos buenas noticias, y si no, tampoco pasa nada. Estos del trifachito lo tienen duro y difícil, porque la gente sabe ya lo que van a hacer, que es pactar. Y otros tendrán que ver si lo que quieren es que gobierne el progreso, o por aquello del ego, pues trunquen una vez más un gobierno de progreso. Pero no voy a entrar ahí, me voy a dedicar más a lo nuestro. Mira, en el 20 tendremos unas elecciones autonómicas. A los socialistas nos pilla preparados, con candidata y con proyecto. Y con un partido que tiene muy claro que va a salir a la calle a competir. Porque, como decía antes, tiene muy claras cuáles son las recetas para las soluciones que tiene que poner encima de la mesa ante los problemas que a la gente le están asolando. Yo lo resumo siempre en tres cuestiones. Empleo, no en cantidad que tan bien, sino en calidad. Cohesión territorial, que todos los ciudadanos vivan donde vivan, tengan los mismos servicios públicos. Y cohesión social, que ningún ciudadano se quede abandonado a su suerte. Esos son tres principios fundamentales e inspiradores del socialismo que vamos a llevar con orgullo a unas elecciones. Por lo tanto, que sepan que estaremos ahí. Me vais a permitir que haga una bilbainada en Bilbao, 28 años. Hoy somos segunda fuerza política. La recuperamos con la voluntad clara de los bilbainos. Y seguimos en progreso. Y tenemos voluntad de crecer. Pero eso siempre, sin perder la perspectiva. No haremos partidismo. Haremos la lógica de los socialistas. Conquistar a la gente. Haciendo lo que ellos nos piden. Que nos dediquemos a sus problemas. Y me voy a quedar aquí. Porque creo que he hablado ya demasiado. Y os voy a dejar con alguien al que admiro, respeto hace muchos años y considero amigo mío. Con Iñaki Arreola. Presidente. Bueno, Egunon, ¿qué tal estáis? Estamos aquí. Hemos vuelto. Después de vacaciones. Acabamos un poco con la lengua afuera. Después de todos los procesos que tuvimos. Electorales antes de las elecciones. Aquello parecía el paso doble. Un poco interminable. Y llegamos, además, habiendo llegado a buen puerto. Habiendo tenido unos buenos resultados en las elecciones generales. Y habiendo tenido también unos buenos resultados en las elecciones municipales, forales y europeas. El partido está fuerte. El partido ha conseguido conectar nuevamente con la ciudadanía. Hemos conseguido remontar una situación de bache que tuvimos hace unos años. Y que nos tenía ciertamente preocupados. Este partido es un partido entrañable. Es un partido que está enraizado en la sociedad. Tenemos 140 años. Han pasado generaciones, generaciones de personas que han depositado su confianza y han trabajado con toda su intensidad y todo su corazón en favor de los ideales socialistas. Somos duros de roer, duros de roer, duros de roer y más si se nos quiere comer con dientes de leche, duros de roer. Pero somos un partido útil. La pervivencia y la asistencia del Partido Socialista siempre ha sido derivada de la utilidad, de la utilidad a los ciudadanos. Somos el partido de la izquierda útil. El partido que gobierna a todos los niveles, desde el gobierno de España, el gobierno vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos. Y ahí estamos trabajando el día a día, trabajando con nuestras propuestas, la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía todos los días, desde el pueblo más pequeño hasta el conjunto de la nación en España. Eso es el Partido Socialista. Es el partido de la gente sencilla, el partido que aspira a que las condiciones de vida de la gente, los derechos, las libertades, las expectativas de futuro de las nuevas generaciones se puedan consolidar en base a un partido que garantiza ese futuro para España, sobre todo para la gente más necesitada y para la gente sencilla. Eso somos nosotros. Somos la esperanza de la gente. La esperanza de la gente. Y ahora iniciamos un nuevo curso. Espero que hayamos cogido fuerzas, todos y todas, en estas merecidas vacaciones, en un nuevo curso que tenemos retos por delante muy importantes. Estamos trabajando, después de constituir los ayuntamientos y las diputaciones, en una nueva etapa. Una nueva etapa en la que el Partido Socialista forma parte de la estabilidad y de la gobernabilidad de las instituciones vascas. Estamos en el Gobierno vasco en el que iniciamos el último año de legislatura. Un último año que va a servir también para plasmar muchos de los trabajos que hemos venido desempeñando durante estos tres años precedentes y que van a permitir concluir con broche de oro, espero, la gestión socialista en ese Gobierno. Somos un partido, como os decía, que está presente a todos los niveles, que no se limita simplemente a hacer propuestas, hacer demagogia o estar en la pancarta, sino que se compromete a que aquellas cuestiones que planteamos en la ciudadanía cuando nos presentamos a las elecciones, poder llevarlas a la práctica en nuestra gestión de Gobierno. En eso nos diferenciamos de otros. A veces es fácil estar en la pancarta, en la propuesta, en el purismo. Lo comprometido de verdad, lo que realmente supone una ventaja para la gente, supone un adelanto, una propuesta que sirve para avanzar, es comprometerse a desarrollar en las áreas de gestión que tenemos, tanto a nivel municipal como foral, como a nivel de Gobierno vasco, las propuestas que hacemos en la ciudadanía cuando nos presentamos a las elecciones. Somos, en ese sentido, un partido comprometido, de verdad, que intenta llevar a la práctica las propuestas, que hace que sea posible que esas propuestas, esos derechos, esos avances en la libertad, esas expectativas de futuro, puedan condensarse y consolidarse en realidades concretas de acción y de gestión de Gobierno. Eso somos nosotros, somos los socialistas, la izquierda útil, la izquierda de verdad, la izquierda real, la izquierda que gobierna y que se compromete ciertamente con la ciudadanía a llevar adelante esas propuestas de mejora de la calidad de vida. Y tenemos también un horizonte en el que estamos en el Gobierno, en estos momentos en funciones a nivel de España, y una incertidumbre. No sabemos lo que va a ocurrir. Hay un plazo que está establecido de antemano, que acaba el día 23 de este mes, en el que se va a decidir si es que hay mayoría suficiente para que una investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, ojalá sea así, se pueda constituir de forma definitiva, con el apoyo del Congreso, un Gobierno que permita avanzar también a nivel de España en lo que es una expectativa de progreso para el conjunto del país. Hay encima de la mesa 370 medidas puestas por el Partido Socialista para que sean el guión de la gestión de ese Gobierno socialista en toda España. Y lo triste, hasta el momento, esperemos que esto se pueda remediar, es que no se está discutiendo para nada de lo que es el programa de gobierno, de lo que son los compromisos de implementar en ese Gobierno las medidas necesarias que acaben con los recortes sociales, que hizo el Partido Popular, que avancen en derechos y libertades. Y se está hablando de cómo se reparten los sillones en el Consejo de Ministros. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? La ciudadanía lo que espera de un Gobierno es que gobierne, que agote medidas, que diseñe un camino a seguir, que permita avanzar en esas líneas de progreso, que genere ilusión expectativa, que dé esperanza de futuro. Y eso es lo que representa el Partido Socialista. Hay otros que no sé a qué juegan. Desde luego, ya enseñaron en julio sus cartas y parece que quieren volver a enseñarlas otra vez en esta vuelta en septiembre de lo que supuso la no investidura en julio. La ciudadanía no se merece que volvamos a tener elecciones. Se merece, en base a los resultados de las elecciones generales, que haya un Gobierno de progreso en este país. Que haya un Gobierno comprometido con el futuro de todos y cada uno de los españoles. que lleve adelante esa agenda social que permita avanzar en este país, que permita devolver la ilusión y la esperanza a la gente. Eso es lo que la gente votó en las elecciones generales y eso es lo que la gente se merece. Yo espero que en este tiempo que queda se pueda resolver una situación que permita que esa esperanza se pueda consolidar en una realidad de Gobierno y que ese Gobierno sea capaz de cumplir con los compromisos que tiene asumidos con la sociedad en su programa electoral y en las medidas propuestas encima de la mesa como programa de Gobierno para el futuro de este país. Ojalá sea así. Desde luego, es lo que todos y todas esperamos y deseamos. Lo difícil es que no depende solamente de nosotros. No depende solamente de nosotros. Lo triste, como decía, es que no se esté discutiendo para nada, ni contrastando, ni contraviniendo ninguna de esas 370 propuestas y se esté en el juego de las sillas para ver qué ministerios o qué poder tiene, en este caso, Podemos, como condición sine qua non para estar en el Gobierno. ¿Qué es lo importante en este país? Las medidas, las propuestas, las mejoras, el avance en derechos y libertades, el acabar con los recortes sociales, el dar esperanza e ilusión o estar presente, como sea, en un Consejo de Ministros para tener visualización de que yo aquí también tengo una parte de poder, una parte de la tarta. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que la ciudadanía realmente espera de cada uno de nosotros? Yo lo que espero es que todos tengamos grandeza, empezando por nosotros, que tengamos grandeza y que no frustremos la expectativa que tiene este país de tener un Gobierno de progreso. Y hago votos para que eso sea así y espero que el día 23, en fin, podamos todos respirar, que no nos aboquemos a unas nuevas elecciones y, como decía Alfonso, si llegan, llegarán y defenderemos las propuestas del Partido Socialista y, si es que tenemos que pelear, pelearemos y tendremos también un buen resultado, ojalá mejor que el que tuvimos en las anteriores. Pero, si es posible, si fuera posible, si realmente fuéramos capaces entre todos de consolidar la situación que permite ya desde ahora tener un Gobierno de progreso, sería lo mejor que podíamos hacer y responderíamos también a la expectativa de la ciudadanía, que es lo que quiere en estos momentos. Bien, curso que empieza, trabajo por delante, abundante, abundante. Espero que todos y todas hayamos descansado, hayamos cogido oxígeno durante estas merecidas vacaciones que hemos tenido, porque realmente queda mucho trabajo por hacer. En un escenario o en otro, mucho trabajo por hacer a todos los niveles institucionales y más en un partido como el nuestro, que, como decía, es un partido comprometido, que está dejándose la piel y gobernando a todos los niveles. Ahí es donde se nos ve a los socialistas, en ese compromiso diario, permanente, desde la última acera hasta las políticas más importantes que se pueden implementar a nivel del Gobierno Vasco o a nivel del Gobierno de España. Y eso es lo que espera la gente de nosotros. Ya nos conocen, saben que somos la izquierda útil y responsable, espera de nosotros eso y por eso nos apoya y cada vez tenemos más respaldo de la ciudadanía para salir adelante y para representarles en las instituciones con cada vez mayor nivel de apoyo del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Pues nada, ánimo, yo suelo decir siempre lo mismo. Pero creo que es lo que nos toca, a trabajar, amigos y amigas, a trabajar. Es nuestro signo. Somos un partido socialista, somos un partido de gente trabajadora, y amigos y amigas, nuestro destino es trabajar y seguir trabajando para conseguir avanzar y para conseguir el bien de este país. Y ahora os dejo con a quien habéis venido a escuchar, no precisamente a mí, a nuestra Secretaría General, y doy a bien día. Bueno, Iñaki, en realidad venimos a escuchar a todos, ¿no? Y a los compañeros que están por aquí, yo muchísimas gracias por haberos acercado a este inicio de curso tradicional que yo ayer también iniciaba con los compañeros de la agrupación de la Sarena Romo, acompañándoles en el Festival de Folk, y que también se está convirtiendo en una tradición del partido, el que acudamos allí todos y disfrutemos de las actividades que preparan en Getxo. Así que, buenos días. Y como decía Iñaki y también Alfonso, espero que hayáis descansado este verano, porque venimos de mucho trabajo de este invierno tan largo y nos espera un año muy intenso, pase lo que pase, pero sabemos que tenemos una meta, que son las elecciones autonómicas que con seguridad se van a producir el próximo año. Tenemos también incógnitas que resolver, pero, como decían Iñaki y Alfonso, estamos tranquilos, porque los socialistas vascos y las socialistas vascas estamos preparados, estamos con ganas, y tenemos además la ambición de contribuir a que los cambios que se avecinan, sobre todo que no sean para perjuicio de los más débiles, y sin embargo que seamos capaces de convertirlos en oportunidades de crecimiento. Por eso arrancamos este curso con mucha ilusión y esperanza, porque a los socialistas nos toca tomar decisiones. El encargo ha sido de la ciudadanía, de miles de personas que han depositado en las urnas su confianza en el voto por la papeleta del Partido Socialista. Y parece que hay quien no lo ha entendido o quien no lo quiere reconocer así, porque parece que no se quiere admitir que Pedro Sánchez ganó las elecciones generales y que no hay otro gobierno posible en España. Y, como habéis podido comprobar, en la derecha parecen todos muy contentos por volver a las urnas. Parece que quieren una segunda vuelta, una segunda oportunidad para su fracaso. Y yo de verdad espero, de verdad os digo que espero que Unidas Podemos no les dé esa satisfacción a la derecha. Pero que sepan también que los socialistas vamos a defender siempre el modelo de cohesión, de progreso y de bienestar que necesita este país. Y que solo un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista puede llevar adelante, como así lo ha demostrado en los últimos meses. Y eso es lo que están proponiendo el Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez. Un gobierno dispuesto a luchar contra la desigualdad y a afrontar los retos que tenemos por delante con garantías de éxito. Y también sabemos aquí en Euskadi que es un gobierno comprometido con el autogobierno, comprometido con hacer que España vuelva a ser ese proyecto de convivencia desde la pluralidad y desde la diversidad. Hemos vivido un verano que no nos ha dado ni un respiro. La gente fue muy clara al hablar en las urnas. Votaron por progreso y futuro y no por regresión y recorte de libertades y derechos. Y en Euskadi además lo vimos con claridad porque el trío de Colón no sacó ni un solo representante en las tres provincias vascas. Ahora todo está en el aire porque Unidas Podemos parece que no sabe realmente qué hacer con sus votos. Y estamos pendientes, yo al menos, de que cunda la sensatez entre todos. Porque además contar con ese gobierno de progreso nos permite poner de nuevo lo que tantas veces hemos valorado tanto los socialistas vascos que es alinear todas las políticas en todos los niveles institucionales para poder seguir así avanzando mucho más rápido. Porque la ciudadanía vasca también premió en las elecciones de mayo el trabajo útil, responsable que venimos haciendo la izquierda de siempre, la reconocible, la que huye de los eslóganes fáciles y se dedica a solucionar los problemas de la gente sencilla. Los socialistas vascos estamos muy orgullosos porque ahora contamos con más alcaldes, compartimos más gobiernos municipales y además estamos en las tres diputaciones forales. Y seguimos sosteniendo una fórmula en el gobierno vasco que implica la convivencia y la pluralidad. Este era nuestro sitio, el que me propuse buscar hace cinco años cuando me puse al frente del Partido Socialista. Y no hemos perdido el rumbo, no nos hemos dejado arrastrar al terreno de lo fácil. Hemos hecho lo que se considera hoy más atrevido. La gente lo demanda mucho, pero realmente los partidos en general lo practican poco, que es mojarse, acordar en beneficio de la mayoría. Y ese es nuestro mayor aval. No pensar siempre en las próximas elecciones, sino pensar en la gente, en las soluciones. Y es la carta con la que nos presentamos ante la sociedad vasca. Haber facilitado la serenidad y la responsabilidad que nos están permitiendo crear más empleo, que este empleo sea de más calidad, luchar contra la brecha salarial que sufrimos las mujeres, luchar contra el fraude laboral, ofrecer salidas a los jóvenes imaginativas, como las hace Iñaki Arriola desde Vivienda, diseñar políticas innovadoras en muchos campos. Los socialistas hemos hecho que la agenda vasca sea la agenda compartida por todos y todas, la que hace tener un Gobierno que no se ha distraído en estos últimos tres años con cantos de sirena, de ruptura y confrontación. Y es importante recordarlo, porque ahora estaréis viendo también cómo la división se sigue ahondando en Cataluña. Vemos que es una tierra arrasada por el independentismo, que lo único que ha conseguido ha sido bloquear la acción de un Gobierno autonómico para alizar un territorio entero y sembrar enfrentamiento entre sus ciudadanos. Y sabed que solo el socialismo catalán será el que abra paso a una solución en Cataluña, el único que tiene una propuesta cuerda sencilla de convivencia. El socialismo será la solución frente a los proyectos excluyentes, como ya lo ha sido aquí en Euskadi o como nos está demostrando María Chivite en Navarra. El socialismo será la solución en Cataluña en Cataluña en Cataluña en Cataluña en Cataluña en Cataluña en Cataluña. No se nos han olvidado las fechas ni vamos a olvidar de conmemorarlo como merece. Porque no fue un paréntesis en la historia de Euskadi, como algunos pretenden hacernos creer. A algunos les gustaría borrar esas páginas de la historia. Pero no van a borrar el uso intensivo que hicimos del boletín oficial, el que los socialistas, como nos enseñó Ramón Rubial, es el que usamos para hacer la revolución real, la de verdad, la que trae los cambios a la vida de la gente. Ni podrán borrar que fue bajo aquel mandato cuando desde la resistencia cívica, la firmeza democrática y el Estado de Derecho, devolvimos la libertad a las calles de Euskadi. Y no será el único aniversario que tengamos presente en este curso que empieza, porque vamos a recordar, como también se merece, que este año se cumplen 40 desde que los vascos votamos el Estatuto de Guernica. Desde que refrendamos por primera vez en la historia un pacto de convivencia entre nosotros y con el resto de España. Un pacto que ha propiciado la mayor etapa de progreso y bienestar que jamás se ha conocido en Euskadi. Y porque también para nosotros, para los socialistas, el autogobierno no es otra cosa que os aquidecha, la archancha, la escuela pública vasca, la universidad pública, las infraestructuras públicas, nuestro sistema de bienestar social, del cual estamos muy orgullosos. Ese es el autogobierno, en definitiva, lo tangible. Lo que hace que podamos ocuparnos de mejorar el bienestar de la gente que vive en Euskadi. Nosotros no perdemos el tiempo con banderas, ni nos ocupamos de esas cuestiones que no sirven para poner comida en la mesa de la gente. Nos ocupamos de los problemas reales de las personas que viven en esta sociedad. Los socialistas vamos a defenderlo y a reivindicarlo siempre. Dispuestos a mejorarlo, pero siempre desde una visión compartida con los otros y respetuosa con la pluralidad que es Euskadi. Así que es necesario recordar el valor de lo conseguido. Yo creo que es muy importante de vez en cuando pararnos y recordar todo lo que hemos dado hasta ahora en los últimos 40 años, todo lo conquistado y todo lo que somos capaces de disfrutar en esta tierra, porque hay otros que quizá tengan la tentación de ponerlo en riesgo. Todos estos asuntos son los que van a estar en nuestra agenda en los próximos meses, pero también tenemos que ir rematando las tareas abiertas, los compromisos que adquirimos en el programa del Gobierno vasco y que hay que trabajarlos desde el Parlamento. Nuestra voluntad de llegar a acuerdos en el Parlamento está más que contrastada. Ahora es la oposición quien tiene que fijar su posición, decir qué quiere hacer en el tiempo de legislatura que queda por delante. Y yo, os digo de verdad, quiero ser optimista. Yo, como secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, vuelvo a tender la mano del socialismo vasco para buscar los acuerdos necesarios sin vetos ni exclusiones para todo lo que nos queda por hacer en el Parlamento. Porque nosotros vamos a seguir llevando a la tribuna del Parlamento soluciones para la ciudadanía. Y las elecciones que toquen cuando toquen. Nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos en seguir trabajando para solucionar los problemas que tiene la gente. Los socialistas tenemos un camino ya recorrido, además. Hemos demostrado solvencia desde el Gobierno, que es lo que la ciudadanía espera, por supuesto. Hemos demostrado capacidad de diálogo y de acuerdo entre diferentes, como demandan reiteradamente los vascos y las vascas. Y hemos demostrado que hemos sido imprescindibles para dotar de estabilidad al conjunto de las instituciones del país para que éstas puedan estar centradas en lo importante. Y eso es lo que de verdad propicia que desde todas las instituciones se esté trabajando por el empleo, por la igualdad, por la calidad de los servicios públicos. Esa es la impronta socialista, progresista que se reconoce en las instituciones vascas. Pero hemos hecho más. Hemos demostrado que este partido, que este año ha cumplido 140 años, es el que más arraigo tiene en Euskadi. Es una organización fuerte, sólida, que no se derrumba ante las dificultades que hemos tenido y muchas, y que siempre, siempre nos recuperamos, nos levantamos. Y se renueva con nuevas ideas y con nuevas incorporaciones. Y ya que yo estoy aquí en Bilbao, pues bueno, quiero dar la bienvenida al compromiso en el Ayuntamiento de Bilbao, pues a Álvaro, a Gloria, a John, a Ana, a Nelly. Esa misma renovación que se ha hecho en el Ayuntamiento de Bilbao se ha hecho en el conjunto de las instituciones, en Vitoria, en Donostia, en Guipúzcoa, en Álava. Pero lo hacemos con los mismos valores de siempre, el de la justicia, la libertad y la solidaridad, que siguen siendo plenamente vigentes en este siglo XXI, a pesar de que estamos en el umbral de muchas revoluciones que van a transformar nuestras vidas, pero que es la única llave que tenemos para buscar la solución, para que la gente siga teniendo lo que necesita. Este Partido Socialista de Euskadi sigue siendo el referente de las gentes de progreso y estamos preparados para afrontar todos los retos que nos trae ese futuro. Y es en lo que estamos trabajando, porque la ciudadanía vasca lo que espera de nosotros es una propuesta progresista que garantice la convivencia en esta Euskadi tan plural y que sea, además, un proyecto capaz de aglutinar una mayoría social en su entorno. Esa es nuestra agenda para este curso y estamos en ello. Como decía al principio, con preparación, con ganas y con ambición. Y como os decía nuestro presidente, hay que trabajar mucho, compañeras y compañeras. Sé que lo vais a hacer, lo habéis hecho en este último año, así que mucho ánimo y bienvenidos a este nuevo curso político. Es que ricasco.